Esta noche en Enlace México, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos llega a México para reunirse con funcionarios del gobierno federal y hablar sobre fentanilo y cadenas de suministro. La Unión Europea advierte sobre ataques en Europa durante la próxima temporada navideña relacionadas con la guerra en el cercano oriente. Y el incremento de inmigrantes que llegan desde México a Lugville, Arizona, ha propiciado la llegada de refuerzos de la patrulla fronteriza. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en esta edición de su noticiero Enlace México desde Puebla de Zaragoza. Como cada noche estamos transmitiendo para todos ustedes que residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante. Y por supuesto se enlazan a través de Mexicana. Y para todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan con nosotros para estar muy bien informados durante la siguiente media hora. Gracias a todos por permitirnos entrar en sus hogares. Acuérdense que estamos en Facebook, en Twitter o ex, estamos en nuestro canal de YouTube, suscríbase, es gratuito. De igual forma visite nuestro portal enlacemexico.tv y si quiere enviar fotos, audios, videos, si quiere enviar comentarios, saludos, etcétera, utilice nuestro número de WhatsApp 2227272556. Vamos a dar inicio a pues esta edición con algo de lo más importante que sucedió este día en la jornada noticiosa de nuestro país. Aquí están las breves nacionales. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunirá este jueves con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para hablar de fentanilo y cadenas de suministro. Así lo informó el gobierno estadounidense. Durante la visita a Ciudad de México, que inició este martes y concluirá el 7 de diciembre, Yellen se reunirá con dirigentes gubernamentales y del sector privado para fortalecer la colaboración entre los dos países en la lucha contra el fentanilo y la financiación ilícita vinculada al tráfico de este opiáceo sintético. Previamente, Washington anunció el lanzamiento de una fuerza de choque del Departamento del Tesoro, que aunará inteligencia financiera e investigación contra el fentanilo. Responsable de decenas de miles de muertos en Estados Unidos, Yellen también se centrará en profundizar la relación económica bilateral y en crear cadenas de suministros fiables y seguras. Así lo señala el comunicado. México retrocedió 20 años en matemáticas. Así lo reveló la prueba PISA de la OCDE, pues estimó que el rendimiento educativo en esta disciplina se vio profundamente dañado durante el periodo de la pandemia por COVID-19 y se obtuvieron resultados que no se veían desde 2002. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos publicó los resultados de la prueba PISA 2022, la cual mide el rendimiento escolar de estudiantes de 15 años en las disciplinas de lectura, matemáticas y ciencias. Los países y economías que integran la OCDE promediaron 472 puntos en matemáticas, 476 en lectura y 485 en ciencias, mientras que México logró 395 en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias. Esto quiere decir que los mexicanos están al mismo nivel que los jóvenes de estados como Montenegro, Tailandia o Perú. El jefe del Instituto Nacional de Migración ordenó este mes la suspensión de traslados y devoluciones de migrantes en situación irregular por falta de dinero en la dependencia. Francisco Garduño ordenó la suspensión de varias actividades de su departamento. Entre ellas, destacan los servicios aéreos de retornos asistidos de migrantes y la transportación terrestre para el traslado de migrantes irregulares. La paralización de estas dos actividades significa que no se devolverá a los migrantes a sus países de origen y que tampoco se trasladaría a los extranjeros de unos puntos de México a otros. Las otras medidas tienen que ver con el movimiento de agentes migratorios, quienes deberán regresar a las oficinas a las que estén adscritos. El primer juicio que se realiza en el país por espiar con el programa de fabricación israelí Pegasus, un testigo protegido identificado como Zeus de la Fiscalía General de la República, declaró que el expresidente Enrique Peña Nieto usó esa herramienta digital para espiar a empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea, al igual que a directivos de Televisa y periodistas como Genaro Villamil y Carmen Aristegui. El acusado Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del grupo KBH, indicó que en México 15.000 personas fueron objetivo de espionaje y afirmó que Peña Nieto y el exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Eugenio Imás, hablaban directamente con el dueño de la empresa, el israelí Uri Emanuel Ansvacher Bendrama, para instruir a quien debían vigilar. La información nacional de nuestro país como cada noche. La secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viajará a Ciudad de México hoy martes, precisamente para impulsar la cooperación con sus homólogos mexicanos en la lucha contra las finanzas ilícitas y el tráfico de fentanilo. Además, trabajará para fortalecer el papel de México en las cadenas de suministro de Estados Unidos. El viaje de Yellen, que se extenderá hasta este próximo jueves, incluirá reuniones con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, además del gobernador del Banco Central y el ministro de Finanzas del país, entre otros, pues así lo aseguró el Departamento del Tesoro en un comunicado. El viaje sigue el anuncio del Tesoro del lunes de una fuerza de ataque contra el fentanilo que reunirá los recursos del departamento, incluida la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y la Unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos para desbaratar el tráfico ilícito de drogas. El presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping acordaron el mes pasado profundizar lo que sería la cooperación para detener el flujo de precursores químicos de fentanilo procedentes de China, que a menudo son mezclados por bandas de narcotraficantes mexicanos antes de su distribución en Estados Unidos. Antes de irnos a la pausa, así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 87 centavos y a la venta en 17 pesos con 83 centavos. Así cerró la jornada financiera de este día. Y bueno, gracias a todos ustedes por participar y visitar nuestras redes sociales, en este caso nuestro canal de YouTube. Tenemos 16 años transmitiendo ininterrumpidamente. Por favor, suscríbase a nuestro canal. Es gratuito. Visítelo. Va a encontrar todo tipo de reportajes que seguramente le van a interesar. Bien, gracias a Ricardo Arellanes, a Teresa Vendaño y Karina Baladez, precisamente por visitar nuestro canal de YouTube, por darle like, por compartir. Vamos a la pausa, no se vaya. Volvemos. Al regresar, la Agencia Meteorológica de Naciones Unidas señala una preocupante tendencia al calentamiento. Además, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza aumenta personal en el área de Lugville, Arizona, para responder al incremento en la llegada de inmigrantes. Estamos de regreso, continuamos con más información en Enlace México y, como siempre, los invitamos a hacer un breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1791, muere en Viena, a la edad de 35 años, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. En 1870, muere el escritor Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros. Hoy es Día Internacional de los Voluntarios. Ahí están, hechos y personajes que siempre vale la pena que recordemos. Y nos vamos ahora a hechos y personajes de la actualidad que son y fueron noticia en este día alrededor del mundo. Aquí tienen ustedes algo de lo más importante, qué pasó en la información internacional. La comisaria del Interior de la Unión Europea, Ilva Johansson, advirtió sobre ataques en Europa durante la próxima temporada navideña, relacionados con la guerra en el cercano oriente. Existe un enorme riesgo de ataques terroristas, afirmó la política sueca en Bruselas, al margen de una reunión de militerios del interior. Johansson relacionó su advertencia con la polarización que está provocando en la sociedad la guerra entre Israel y la milicia radical islámica Hamas. La Oficina Alemana para la Protección de la Construcción también ve un grave peligro de ataques islamistas. La comisaria del Interior de la Unión Europea anunció 30 millones de euros adicionales para la protección de lugares especialmente vulnerables, como los sitios de culto. El gobierno británico anunció el lunes duras normas migratorias que, según dice, reducirá en cientos de miles la cantidad de personas que llegan anualmente al Reino Unido. El secretario del Interior, James Cleverly, indicó que estaba tomando una fuerte medida para reducir la inmigración autorizada, que alcanzó un récord de casi 750 mil personas en 2022, a partir de la primavera de 2024. Los aspirantes a inmigrantes tendrán que ganar 48 mil 900 dólares para obtener una visa de trabajador calificado, un aumento con respecto a los 33 mil dólares actuales. Los ciudadanos británicos que deseen llevar a su cónyuge a Gran Bretaña tendrán que ganar ese mismo monto, lo que es casi el doble del monto actual. Al menos 85 civiles murieron y 66 resultaron heridos la noche del pasado domingo en una operación aérea del ejército de Nigeria en el norte del país, que atacó accidentalmente una localidad donde se celebraba una festividad religiosa. La operación aérea estaba dirigida contra los terroristas que campan en el estado nigeriano de Kaduna, pero el ejército atacó accidentalmente la localidad de Tudumbiri, señaló en un comunicado la Oficina Regional de la Agencia Nacional para la Gestión de Emergencias. Algunos estados nigerianos, sobre todo el centro y noreste del país, sufren ataques incesantes por parte de bandidos, un término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para lograr cuantiosos rescates a los que las autoridades identifican a veces de terroristas. La Agencia Meteorológica de Naciones Unidas afirma que los glaciares se redujeron más que nunca entre 2011 y 2020, y que la capa de hielo de la Antártida perdió un 75% más que los 10 años anteriores, según su último reporte sobre las consecuencias del cambio climático para el planeta. La Organización Meteorológica Mundial presentó el martes más evidencias de lo que los científicos ya saben, que la Tierra se está calentando, pero esta vez revisó la tendencia durante un periodo más largo para su último reporte sobre el estado decenal de clima. El calentamiento de los océanos y el deshielo de las capas de hielo han hecho que el ritmo al que aumenta el nivel del mar casi se haya duplicado en menos de una generación, agregó. Según la OMM, esto es un mal augurio para los países y regiones costeras. La información del panorama mundial como cada día. Nos vamos ahora a otros temas, nos vamos a temas de migración. Bueno, ya sabemos la cantidad de migrantes que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos. Cada día están llegando más a distintos estados. En este caso, el estado de Arizona ha tenido que reubicar personal de la patrulla fronteriza precisamente para responder al incremento de migrantes que están llegando desde México al área de Lukeville, en Arizona. Veamos este reportaje. Así es como cientos de inmigrantes están llegando a este punto del cerco fronterizo al oeste de Lukeville, Arizona, donde agentes de la patrulla fronteriza los esperan y les ordenan permanecer allí de forma ordenada. Muchos llegan acompañados con niños y bebés y tienen que esperar por largas horas a la intemperie para que sean trasladados a un centro de procesamiento de la patrulla fronteriza. Un último sacrificio para inmigrantes como Miriam Alvarracín, quien junto a sus hijos busca reunirse con su esposo en Washington. Acá creo que es un país más seguro, tanto para las personas que pedimos asilos y también para los niños que crezcan en una situación un poco más estable que en nuestros países. Agentes de aduanas y protección fronteriza han tenido que ser reasignados del puerto de entrada de Lukeville hacia esta zona, así como agentes de la patrulla fronteriza que tenían otras tareas fueron enviados a este lugar. La patrulla fronteriza no proporcionó estadísticas sobre el flujo reciente en Lukeville. Muchos de los inmigrantes que llegaron hasta este punto aseguran que caminaron hasta 12 horas por este camino de terracería que está paralelo al muro fronterizo. Inmigrantes que no solo llegan de México y otros países latinoamericanos, sino también de África y Asia, todos con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos les conceda asilo. También José Benítez, un taxista de Ecuador que quiere ir a Indiana con su hermana. Ha sido una trayectoria de 16 días en la cual me ha tocado caminar, andar en moto, pasar en balsas y bueno, ya estamos acá esperando que el gobierno norteamericano nos reciba. Rubén Pereira, Voz de América, Lukeville, Arizona. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Definitivamente una jornada terrible, verdaderamente extenuante y una vez que se llega allá, bueno, de igual manera, son horas esperando para poder llegar a un lugar y poder solicitar lo que van a solicitar, que prácticamente es el asilo, poderse quedar en la Unión Americana, vivir, trabajar allá. Es el sueño americano que, bueno, todavía persiste en la mente de muchas personas. La terminación 72-66. Saludos enlace, los vemos cada noche desde Dover en Delaware. Enviamos saludos a la familia Esquerra Palma hasta Cuatzingo en Puebla. Bien, nos vamos rápidamente a la pausa. No se vaya, continuamos con más información. Ya regresamos. Al volver, hablaremos sobre la presencia de prediabetes post-COVID. Además, los temas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estamos de regreso, continuamos con más información. Aquí está el pronóstico meteorológico para mañana miércoles. 67 grados Fahrenheit, 19 centígrados, será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas, para mañana miércoles. La mínima, 49 grados Fahrenheit, 9 grados centígrados. El día estará mayormente soleado. En Los Ángeles, California, se espera como temperatura máxima 76 grados Fahrenheit, 24 centígrados. Mínima, 52 Fahrenheit, 11 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, 44 grados Fahrenheit, 6 grados centígrados. Será la temperatura máxima. La mínima, 32 grados Fahrenheit, 0 grados centígrados. Se espera un día mayormente nublado. En la ciudad de Puebla, tendremos una máxima de 20 grados centígrados, 69 Fahrenheit. Mínima, 9 centígrados, 49 Fahrenheit. Vamos a tener un día nublado. Las temperaturas en nuestras ciudades para que salgamos preparados. Como cada martes, llega nuestra sección de bienestar y nos enlazamos con nuestro médico de cabecera, el doctor Aristides Arellano, que llega con esta importante información de salud. Adelante, doctor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Para mí es un placer estar con ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es la prediabetes post-COVID. Esta es una de las enfermedades que más se está presentando hoy en día y que está requiriendo de un control de laboratorio para saber si soy prediabético o no. Es muy común que la gente que padeció esta enfermedad, por los procesos inflamatorios propios que produce, el páncreas se inflame y empiece a fallar. Así que, si ustedes sienten algún malestar o predilección por el azúcar, sienten que cada día requieren más azúcar, o les han hecho algún estudio de laboratorio y su azúcar ha salido elevada, puede ser una condición producida por el COVID. Así que, no lo dejen pasar, no piensen que se va a quitar solo, requieren de la asistencia médica para ir controlando los niveles de azúcar y que no se incrementen en forma exagerada o abrupta. Porque eso implicaría ya no una prediabetes, sino el desarrollo de una diabetes. Y ahí entonces recuerden que el tratamiento es de por vida. Yo les recomiendo que si tienen la duda, vayan con su médico, les hagan su estudio de laboratorio, que acuérdense, es en sangre, y de esta manera estén tranquilos de que no están desarrollando la prediabetes. Generalmente, este tipo de enfermedades desaparecen solas y pueden llevar aproximadamente un año en llegar a niveles normales dentro del laboratorio. Pero si sucediera que no regresa a niveles normales, van a tener que tomar medicamentos. Por eso, no dejen de ir con los médicos para que puedan ustedes estar seguros y tranquilos de no desarrollar una diabetes y que todavía esto es solamente proceso inflamatorio producto de la enfermedad del COVID. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, doctor. Temas muy interesantes. Gracias por compartir con nosotros toda esta información. Cuídese mucho. Nos enlazamos con usted el próximo martes. Y de igual manera, como cada martes, nos vamos a enlazar con la doctora Susana Patricia Romero Huitzil, quien llega para comentarnos todos estos temas sobre desarrollo sostenible, temas muy importantes, casi todos incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Adelante, doctora. Gracias, Isabela. Buenas noches, amable auditorio de Enlace México. En este Día del Voluntariado, haremos recuento de este 2023 en cuanto a los avances y cumplimientos de la Agenda 2030 de los primeros cinco objetivos de desarrollo sostenible de la UNO. Comenzaremos con el ODS-1, fin de la pobreza. En el 2020 se cumplían cinco años en los que se tenían avances considerables que, debido a la pandemia por el COVID-19, prácticamente se borraron y la recuperación de este ha sido desigualdad y lento. Otros factores han sido la guerra en Ucrania y los conflictos bélicos, por lo que en la reunión sostenida en septiembre pasado, la UNO afirma que se necesitan medidas enérgicas e inversiones para promover el crecimiento económico, mejorar la educación y proporcionar protección social a todos, especialmente a las personas más marginadas. Con respecto al ODS-2, hambre cero, además de las dos causas ya mencionadas, sumemos el cambio climático y el aumento de la desigualdad, lo que supone que más de 735 millones de personas padecen de hambre o malnutrición en el mundo. Esto es un llamado imperativo a una rápida colaboración mundial para combatir eficazmente el hambre y salvaguardar la seguridad alimentaria. En el ODS-3, salud y bienestar, afortunadamente se han logrado algunos avances en 146 países o zonas. Están en vías de alcanzar la meta de una baja tasa de mortalidad de niños menores a los 5 años. El ODS-4, educación de calidad, de 104 países estudiados, 80% de ellos presentan graves problemas, ya que más de 84 millones de niños y jóvenes seguirán sin ir a la escuela y unos 300 millones de estudiantes carecerán de las competencias esenciales en lectura, escritura y aritmética, considerando que en la actualidad los objetivos son menos ambiciosos a los que se plantearon originalmente debido al déficit de financiación anual de 97 millones de dólares para los países de renta baja y media baja. Finalmente, el mundo está lejos de alcanzar la igualdad de género para 2030, según la UNO. Solo el 15,4% de los indicadores del Objetivo 5 están en vías de cumplirse. Se requiere la promoción de leyes, políticas, presupuestos e instituciones que fomenten la igualdad de género. Las mujeres siguen sufriendo violencia y desempeñan labores con una baja remuneración. Un gran número de mujeres casadas no puede tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Ante este panorama, te invito a que te sumes a los esfuerzos para que sea posible que nadie se quede atrás. Hoy, en el Día Internacional del Voluntariado, súmate a ellos para adaptar una conciencia mayor y estimules tu participación. Los voluntarios son muy importantes para las Naciones Unidas en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Ellos son un enorme recurso renovable para la solución de problemas sociales, económicos y medioambientales en todo el mundo. Te veo en la próxima. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por su colaboración. Siempre importante, sobre todo, temas que definen el futuro de la humanidad. Cuídense mucho. Por favor, nos enlazamos con usted la próxima semana. Llegamos así al final de esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Agustín Gallardo Telles desde Macal, en Texas. Saludos a todos los poblanos que radican en aquel estado. Sixto Galván de San Pedro Cholula. Saludos a sus hermanos Alfredo y José Julián, que radican en la ciudad de Nueva York. Oscar Carlos de la Torre, desde Trenton, Nueva Jersey. Saludos al programa. Muchas gracias, Oscar. Y además, felicita a su nieto Gabriel, que está en el municipio de Tepeaca. Sagrario Rivas desde Dallas, Texas. Saluda a la familia Rivas Fuentes, que vive en la ciudad de Tehuacán, en Puebla. Gracias por habernos acompañado. Por favor, sigan cuidándose muchísimo todavía las medidas básicas de prevención. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos, como todos los días, aquí en Enlace México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!